como larvas, que sería más exacto decir que son criaturas de tierra y no animales voladores. Para ellos volar es, al igual que para la mosca efímera, un breve episodio al final de su vida. Estas cigarras, Majicicada Septendécim, del este de los Estados Unidos, se pasan 17 años bajo tierra, chupando savia de las raíces de los árboles, y luego, en pocos días, emerge toda la población. Es posible que haya millones de ellas en una hectárea de tierra. Trepan a los árboles cuyas raíces les han proporcionado savia durante estos 17 años. Y aquí se ponen su traje de adulto. Ahora ya tienen las alas que necesitan para buscar compañero. Los revestimientos vacíos de las larvas cubren los troncos de los árboles y el suelo. Y por encima, en las ramas, millones de criaturas han empezado a cantar. El ruido es ensordecedor. Tras 17 años de vida bajo tierra, las cigarras se aproximan al clímax de su vida. Y para los machos, significa esto. La llamada es su forma de atraer a la hembra. Las hembras replican con un sonido diferente. Un clic que hacen aleteando. Eso es lo que los machos quieren oír. Puedo imitar el aleteo de las hembras chasqueando los dedos. Y esto hará que me siga a cualquier parte, porque están determinados a encontrar una hembra. Te vas a tirar la hembra. No, ¿no? No, can I bring you back? ¿Cómo about coming this way? No. El ruido es horrible. Por fin, el macho encuentra a su pareja y al hacerlo, altera su llamada. Le indica a ella que después de 17 años ha llegado el momento de hablar en serio. ¿Cómo estas cigarras emergen todas simultáneamente pasados 17 largos años? Bien, sabemos que pueden apreciar cambios en el contenido de la savia de los árboles, por lo que pueden determinar el paso de un año. Pero, ¿cómo cuentan hasta 17? No tenemos ni idea. Pero aunque la tuviéramos, seguiría siendo uno de los hechos más asombrosos del mundo de los insectos. Y todo habrá pasado en un par de semanas, hasta dentro de otros 17 años. ¡Suscríbete al canal!